señores y señores cómo les va bienvenidos una vez más a este programa de reseñas automotrices que lo decimos y lo remarcamos porque esa es una de las principales diferencias que nos dan la libertad de poderle decir las cosas como creemos no sabemos si eso sea lo correcto o no pero es como creemos no vivimos del chayote y antes que otra cosa suscríbase a nuestro canal no sea malito nos hacen falta seguidores regálenos ahí un unirse un seguirnos por favor esto es prame la nave prame la nave casi premium más de 13 dan 2019 comenzamos y bueno señores y señores pues ya estamos aquí a bordo a bordo de este mazda 3 sedan que antes que otra cosa los que son la primera vez que nos ven pues les comento que su servidor su servilleta tuvo un altercado ahí con mazda por el tema de la barra trasera del mazda 2 ok no voy a entrar en más detalles lo único que quiero hacerles es un preámbulo y debo de reconocer que a pesar de ese altercado dimes y diretes mentadas de madre mentales de ambos lados porque supongo que ellos querían matarme y yo no quería matarlos a ellos pero si hay cosas que no me parecieron dijeron bueno sabes que pues sigue le prestando coches no sigue le prestando coches este me lo prestan a título personal no es a nombre de fórmula automotriz que aún así tus fórmula automotriz es mi casa lo cual se los agradezco gracias a lorena por por prestarnos el vehículo y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar a hablar de este vehículo que antes que otra cosa desde mi particular opinión es el premium que menciona mazda pero no es el premium que conoce la gente aquí es a lo que voy a que el interior está muy chingón o sea está muy chingón muy bien logrado no es de esos coches que dices bueno este toquecito no me gusta y eso es muy a título personal o sea por ejemplo tenemos aluminio cepillado tenemos negro bueno no este no es cepillado bueno es entre cepillado y brilloso pero tenemos aluminio tenemos negro piano tenemos negro mate y la verdad es que todo todo combina muy bien no tenemos por ahí una madera chafa o algo que que no combine la verdad es que está muy bien logrado está muy chingón hubiera agradecido a lo mejor el techo negro y no es albur el techo el cielo lo tiene blanco y en lo personal a mí no me agrada tanto porque se ensucia y la parte negra le de un toque un poquito más un poquito más elegante a mi juicio no ya es cuestión cuestión de cada quien la verdad es que tiene muchos detalles de vehículo premium y si ya sé que muchos el otro güey me decía es que ya eres la nueva perra de mazda no no soy la perra de mazda ok no soy la perra de mazda mazda no me pago un peso pero al cesar lo que es del cesar y así como en su momento mencioné lo de la barra debo de admitir que el coche está chingón el tema con este coche es que bueno ya trae 12 mil 500 kilómetros es de prensa y pues por ejemplo el negro piano ya está muy rayado este ya se ven un poquito brillo son las las estelas vestiduras que por lo duro que están metro decir que no es piel debe ser debe ser piel sintética bueno traemos sonido boce traemos asiento eléctrico del lado izquierdo traemos sensor de si vas a si vas a chocarte te avisa tenemos memorias en los en los asientos en el asiento eléctrico en este caso el lado derecho es manual tenemos esta perilla central que es muy característica de bmw y que ahora la tiene mazda aire acondicionado de doble zona volante de posiciones tanto columna telescópica como arriba y abajo obviamente control de velocidad crucero cambios al volante una caja que no es cbt modo de manejo sport y tenemos cinco versiones este particularmente ahorita hoy agosto del 2019 si usted se mete a la página de mazda vale 405 mil 900 pesos y estos que son los sedanes hay sedanes hechos en méxico y sedanes japoneses ahí sigue esa como mazda como mazda pueda abastecer la demanda en el hatchback es únicamente japonés el tablero nada del otro mundo pero bien logrado estos botoncitos aquí incrustados alrededor a mí me gusta me gusta con se ven el espacio está aceptable es un vehículo que trae ring 19 y que no es incómodo para el día a día obvio si le metes un buen madrazo pues si suena pero no es incómodo para el día a día las llantas no son tan delicaditas les decía que trae varios detalles de coche premium por ejemplo en la cajuela los brazos de la cajuela los que abren y cierran la tapa este vienen cubiertos en plástico está muy bien la verdad es que está está chingón este bueno las memorias en los asientos ni se diga freno de mano electrónico tuvimos áltima que vale 300 mil pesos más y no lo traía en general bien la verdad es que lo tiene que lo tiene que manejar y lo más importante el tema del motor trae un motor 2.5 de más de 180 caballos con tecnología sky active y hay que decirlo se mueve muy bien la verdad está suficiente yéndose un poquito arriba sin llegar a ser sobrado o sea no es así que digas puta madre es el mejor coche que maneja en mi vida no pero se mueve muy bien a pesar de que estamos en una ciudad muy alta y lo menciono porque nos ve gente de todos lados nos ven gente incluso en sudamérica que luego nos dicen es que no sabes manejar el 0 al 100 estuvo muy lento güey estamos a 2400 metros sobre el nivel medio del mar aquí este coche pierde cuando menos 35 por ciento de su potencia y aún así se mueve bien van a ver lo llevamos a centro dinámico pegaso el cuarto de millas no le va nada mal las recuperaciones están bien modo manual hay que mencionarlo la potencia requiere gasolina y si bien el eslogan o no el eslogan parte de la descripción o de la justificación de la tecnología sky active es potencia y economía y pues la verdad es que la economía va a estar un poquito difícil porque porque se mueve muy bien ahora tengo que hacer una comparación que de una vez les aviso no es en relación al coche pero sí pensando en que si tú quieres un motor divertido un motor que no un vehículo que no sea torpe pero que no te consuma tanto combustible si tendrán que voltear por ejemplo digo y no porque le van a motor meter un motor suzuki pero si a lo mejor un 14 booster jet a un un este un 14 tsi que más que nada sería por ejemplo el ejemplo ideal para mí sería el 14 booster jet obvio no se lo van a meter un mazda pero una tecnología similar en la cual si no le pisas duro el coche anda bastante contenido si le pisas duro el coche responde y es divertido aquí el vehículo responde es divertido pero si es gastalón o sea está mencionando consumos de 10 11 kilómetros por litro en la realidad es que nos está no nos da menos cuando le llegas a meter ahí un poquito de chancla así que tómelo en cuenta en carretera es un poco más contenido este me lo llevé a cuernavaca y estuvo estuvo bastante bien pero para ciudad si es gastaloncito así que considérelo yo nada más le dejo ahí el dato habrá gente que me ganó es que yo tengo uno y nunca lo he hecho gasolina está bien yo les digo lo que estoy viendo aquí con este vehículo ahora bien este la versión hatchback está de 20 mil pesos más cara y versiones manuales solamente hay dos y los más fifís no pueden ser estándar tienen que ser automáticos así que bueno básicamente es eso a otra cosa que se me olvidaba y que está muy chingón los faros los aparte que son con lupa y trae xenón se mueven conforme se mueve la dirección y eso está muy padres es son son cosas que ves en vehículos de mucho mayor precio la verdad es que está está bastante bien ya si usted cree que más a que bla 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 porque incluso he visto comentarios el otro nos pone una persona es que mi mazda 2019 ha fallado de esto 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 y esto pues uno ya no sabe si es la competencia o no porque la neta es que si le mete una buena putiza a la competencia o sea forte es buen vehículo pero pues no tiene nada que hacer y menos con su caja y dt la verdad este centra bueno ni se diga entonces nos podemos ir ir ahí varios el antra pues pudiera pudiera ser competencia pero aún así creo yo que este por ser línea nueva y demás está está todavía por arriba entonces creo yo que la tiene difícil la competencia con mazda pensando a lo mejor en dieta pues el motor turbo pudiera ser una ventaja en ciudades altas a nivel del mar creo yo que se van muy muy alto por tu así que bueno usted tiene la última palabra yo lo único que le puedo decir es vaya a su concesionario mazda pide una prueba de manejo y sé que mazda me va a odiar por esto que les voy a decir pero si usted está pensando entre un mazda 2 sedán tope o un mazda 3 yo sé que son 30 40 mil pesos de diferencia yo lo sé es más del 10 por ciento el valor del coche no lo piense no compre mazda 2 váyase por un mazda 3 o sea no se va a arrepentir es más coche de todas a todas yo sé es un modelo arriba pero ese 10 por ciento 12 14 por ciento que va a pagar de más se le va a retribuir un 30 40 por ciento y le digo porque ya traje los dos pero bueno usted tiene la última palabra señores no los aburro más vámonos a las pruebas y bueno vamos a hacer la prueba de aceleración en la pesta mario colín este vamos a ponerla aquí espérenme para que se vea le vamos a poner modo sport a ella se marcó el modo sport y lo vamos a pasar a la izquierda para ver qué tal nos deja moverse con las paletas es más de 180 caballos 2.5 tecnología sky activ y recordemos que el sky activ x no viene a méxico por las gasolinas pedorras que tenemos así que habiendo dicho esto también mencionar que a partir de esta generación ya no hay motores 2 litros todos son 25 cuando llegó a méxico traía 2 0 2.3 y 2.3 dc que era el turbo cargado de el más de speed después traía 2.0 y 2.5 y ahorita única y exclusivamente el 2.5 el 2.0 que era de 156 caballos creo queda queda de lado así que acompáñenme a esta gran pista de puro concreto hidráulico que tenemos en plan de patla estado en méxico o combustible bajo bueno nos va a ayudar a hacer mejor la prueba y en el freno aceleramos un poquito vámonos ahora porque ese freno hizo el cambio el que pedo eso no me gustó o sea bueno ya llegamos pero estaba a punto de llegar a la línea roja le hago el cambio él hizo el cambio y después hizo mi cambio y eso no está padre eso si no me molesta me enoja que no me dejen revolucionar el coche como se me da la gana porque en el tema de un rebase puede llegar a ser peligroso y eso no está padre así que taché en cuanto a la caja en modo manual para mazda continuamos se revoluciona bien la verdad es que nos deja nos deja comernos las revoluciones sin mayor problema pasamos en tercera no está nada mal y bueno estamos a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar es un vehículo de aspiración natural creo yo que no no está mal no es de carreras pero es mero mero dato estadístico para que usted usted se dé una idea de cuánto es lo que corre este vehículo en el cuarto de millón nosotros continuamos y bueno señores y señores vamos a hacer la prueba de 60 cero a ver qué tal le va en el frenado a este mazda correlón que la pesta mario colín vamos a poner más intermitentes no tenemos a nadie atrás 60 a chancla fondo bien me gustó no hace ruido no es nervioso este el pedal no se siente culero creo yo que chingón en el frenado mazda manita arriba continuamos señoras y señores es momento de ver de qué está hecho este mazda 3 sedan obviamente plástico lámina de acero lámina 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 tapón no prácticamente todo todo menos los este las defensas y el tapón de combustible es de lámina de acero así que nada nada fuera de lo normal nosotros continuamos y bueno señores si usted creía que el mazda 3 era igual que el mazda 2 o que la barra no se requiere aquí está la muestra de que la barra si se requiere por algo es que la traen y bueno por si usted también está diciendo es que más de tres no tiene si si tiene barra aquí está la prueba y bueno lo estamos tratando con pinzas este premium porque porque no queremos que se raye pero es barra y de las buenas así que comprenlo comprenlo con confianza porque con un talloncito no se le van a ir hasta adentro nosotros continuamos eso es por eso ahora la modernidad es el de usar el teléfono para preguntar teléfono teléfono qué tal amigos cómo están en esta ocasión tenemos en cuartos de de miguel mazda 3 sedan vamos a ver qué tal qué es lo que cuenta con su equipo de sonido bueno para empezar es un equipo voce no es premium pero es voce es buena calidad tenemos dos bocinas en las puertas con twitter tenemos dos bocinas en la parte trasera en las puertas traseras y tres bocinas en la parte de atrás bueno una de ellas es un buffer las especificaciones dicen que son 12 bocinas pero no las encontré me hace falta dos que no no las encontré tenemos un puerto usb y aquí tenemos el otro puerto usb contamos con dos y aquí es para insertar la tarjeta sd para los mapas y obviamente pues para la navegación así que vamos a ver contamos con una pantalla de 8 pulgadas que no es táctil no es táctil pero tenemos los controles al volante digo más la siempre ha manejado las pantallas ahí así que por comodidad contamos con los controles para el mando del audio en la consola central aquí tenemos el menú es un menú muy sencillo maneja nada más este obviamente para la conexión de este bluetooth para nuestro nuestro teléfono la navegación y configuraciones que son las de este las configuraciones de audio así que vamos a ver qué tal está este audio es un buen sonido sonido posee saludos amigos que trampolínenes amigos de cuarta de milla hoy tenemos este bonito más de tres sedán vamos a checar el maletero y a ver qué tantas maletas le cabe tenemos la opción de abrir la cajuela con el control la verdad es que a los botones los tiene un costado qué diferencia de cajuela otro pex tenemos este maletín tiene un extintor los triángulos reflejantes vaya vaya se lo llevaron a la playa miren aquí tenemos arena de cancún ah no son como de las playas de hebrar pero se fuera o no para eso se los prestan seguramente por acá tenemos el gato tenemos obviamente la refracción la llave y ese jalón que tenemos ahí enfrente lo único que hay en la cajuela pues vamos a hacer nuestra prueba de la capacidad está bastante bastante amplia todavía nos queda mucho espacio por arriba y a un costado la verdad es que si está amplia y bastante bastantes maletas de cajuela eso amigos es el mío o sea lo siento como que muy bajo no como que si se fue de atrás duro oye yo no quepo y eso que mide es 1.20 no 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 ya les enseñé a estos nenes cuánto mido 1.50 a la vez que alto y ahora a este güey queda así de huevos ya se va respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes y mira que venimos puro premium oh bueno el de 3 no tanto que trai atrás que traemos otra el a la la laz ai estúpido jajaja no mamo hay que ir al psicólogo busque SABAJA autoestima no te va a llevar a ningún lado wey wey se puso bien triste con vamos a ver la principal el cámaras van cómodos? no van cómodos? les falta aire no no van cómodos? yo no cuando mides 169 el médico en la semana mírame el promedio creo que para el ejército es 165 tiene cáncer pero no hay pedo cinco pasajeros no no a menos que fueran tres niños dos adultos y un niño o dos adultos para que viajen como para un traslado de día no tienes bronca pero hay un viaje largo si está está complicado en fin pues gracias muchachos premium y no premium amigo que tiene seguro para mí No, tiene el seguro puesto. ¿Tiene el seguro puesto? Ahí está. ¿Ya ves? No, tiene el seguro puesto. No, tiene el seguro puesto. Entonces, tú no puedes activar el seguro. Y bueno, perdón, está lloviendo, por eso es que se escucha el granizo, bueno, lo que pega aquí en las láminas, pero no le va mal, la verdad es que 158 caballos a ruedas, tomando en cuenta que es automático, 158 a ruedas, 182 a motor y en el torque, 183 a ruedas y 210 a motor, es ahí donde nos damos cuenta por qué se mueve bien, creo yo que no está nada mal. Y esta caja sí es una caja convencional, no en CVT ni nada por el estilo, entonces esta lectura sí es correcta, a diferencia de otros coches que hemos tenido con CVT. Ahora le quitas el factor de corrección, Eric, por favor, esta está corrigiendo al 35%, le quitamos el factor de corrección y se mueve con 117 caballos a ruedas, 134 a motor y en el torque se mueve con 135 a ruedas y 155 a motor. Así que bueno, este es el Mazda 3 y su Sky Active G, porque el X no llega a México. Continuamos. Y bueno señores y señores, pues muchísimas gracias, Prama de la Nave llegó a su fin, le pido por favor que se suscriba al canal, no sea malo, si le gusta el contenido recomiéndenos y si no también, también vivimos de los llorones, aquí todos dejan algo. Incluso usted que se va a meter a insultarme, está dejando una vista y con eso me está dejando dinero, así que muchísimas gracias. Les recuerdo que nos escuchamos en Fórmula Automotriz 104.1 FM, 1500 AM, sábados de 12 a 1, domingos de 12 a 3 de la tarde, próximamente en Milenio Multimedios. Y muchísimas gracias una vez más a Lorena Marín por habernos mandado este vehículo, a David Hernández también ahí de Mazda y a la gente de Sintra que me hizo favor de llevármelo al aeropuerto. Dije, por Dios, este servicio con razón, muchos aman el Choyote de Mazda. En fin, yo seguiré diciéndoles aquí la verdad, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Y bueno, señores y señores, pues este video llegó a su fin, muchísimas gracias por haberlo visto. Les recuerdo que se puede suscribir, se puede unir, unir que es, es la membresía de paga mensual con la cual aparte tiene contenido exclusivo de mi parte. Y no se olvide de darle click en la campanita que está al lado de suscribirse para que le lleguen todas las notificaciones y se entere cuando estemos en vivo, cuando hay un video nuevo y mucho más. Aquí al lado vienen las opciones, ya usted decidirá con cuál se queda. Yo soy Ricardo Guzmán, el admin, nos vemos en la próxima.